Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de The Isle, de la isla. Hace poco han puesto una imagen los desarrolladores en su página de Discord. Se trata del Dakota Raptor, como lo podéis ver aquí. No es el Uterraptor, este es el Dakota Raptor. Y bueno, es un dromeosaurio de menor tamaño que el Uterraptor. No mucho más, un poco más pequeño. Podéis buscar información, o sea, no miento, es un poco más pequeño que el Uterraptor. Y bueno, vemos que han hecho la versión emplumada, como con el Uterraptor, que lo han sacado sin plumas, como los Jurassic Park, Jurassic World. Y bueno, podemos ver que lo que le falta es simplemente el plumaje dinámico. Lo que es el modelo ya está hecho, lo que es la textura también está hecha. Faltarían las skins, faltaría el pelo ese que se le ve a los dinosaurios peludos del juego. Y la verdad es que tiene buena pinta, me gusta bastante el modelo. Y me ha sorprendido, porque no me esperaba que añadieran el Dakota Raptor. Y ahora, pues me pregunto, ¿dónde lo van a meter? ¿En qué tier? ¿Un tier por debajo del Uterraptor? ¿En el mismo tier que el Uterraptor? De manera que, por ejemplo, cueste desbloquear lo menos puntos que el Uta, porque es un poco más pequeño. Pero esté en el mismo tier. Pues no lo sé. En estas dos opciones yo me quedo. Ya comentaréis qué queréis que harán con el Dakota Raptor. Y qué lugar va a ocupar en el juego. De momento, yo lo desconozco. Es algo repentino que se ha intentado buscar información en los foros o algo. Si alguien sabía algo del Dakota Raptor, pero nadie lo había mencionado y nada. Así que es algo nuevo. Así que no sé qué pasará. Pero bueno, hay algunas cosas más que quiero mostrar. No solo el Dakota Raptor, que es lo más interesante a mi punto de vista. Y es esta cosa de aquí. Bueno, esto es un concept art, es un dibujo de una criatura que van a añadir en el futuro. Y han apuntado que será en las cuevas. Serán unas criaturas que estarán en cuevas. De momento no hay cuevas en el juego, que yo sepa. Pero bueno, habrá cuevas y en las cuevas habrá estos seres. Que son como murciélagos mutantes con oces en los brazos. Y no sé qué rol tendrán en el juego. No sé nada acerca de ese bicho. Es muy terrorífico. El diseño está chulo, está muy chulo. Es muy fantasioso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos D.I.L. lo que es y lo que nos va a atraer. No es sorpresa. Y bueno, tenemos el modelo que han empezado a trabajar con él. Y esta es la versión que está en proceso, ¿no? Vemos que el modelo más o menos está terminado. Faltarían los detalles, ¿no? La texturización y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya tenemos una primera imagen de cómo luce el modelo este. De este ser cuyo nombre no lo sabemos. Yo le he llamado murciélago mutante porque me recuerda a eso. Luego tenemos dos concept art de una cosa llamada aviario, ¿no? Que, bueno, pues, el aviario, como recordáis. Si recordáis en Jurassic Park, en Jurassic Park 3 creo que era que hay un aviario en el que, bueno, y en Jurassic World también hay un aviario, ¿no? Básicamente, los teranodones, ¿no? Están ahí metidos. Y, bueno, pues, será una estructura humana, claramente. Pero no sé tampoco qué función tendrá en el juego. No sé tampoco, o sea, puede que tenga que ver con la historia del juego. Si en el futuro meten algún tipo de historia o algo, pues, puede que tenga que ver con eso. No lo sé, pero aquí tenemos un concept art. Ni siquiera hay aún, pues, nada in-game. Simplemente este concept art. Que además hay otro aquí, otro segundo. Que aquí lo podemos ver. Pues, tiene como esas plataformas. Que si recordáis en la tercera película de Jurassic Park. Pues, ¿qué es? Donde aparecen por primera vez, ¿no? Los teranodones andando por ahí. Que da como un poco de mal rollo. Pues, sí, a eso me recuerda. Y estoy seguro que se han inspirado en parte en eso. Para hacer este aviario. Y, por último, tenemos aquí lo que parece ser un concept art del Brachiosaurus. Todos conocemos al Brachiosaurus. También de las películas de Jurassic Park. De la primera, sobre todo. Y, bueno, pues, parece ser que será un saurópodo más. Que podremos elegir en el juego. Pero, y me pregunto si estará un tier por debajo del Puertasaurus. O estará en el mismo tier que el Puertasaurus. Pero requerirá menos puntos desbloquearlo. No lo sé. No sé. Yo creo que es un concept art. O sea, aunque si te acercas y te fijas bien. Parece que sea un modelo. No. Yo creo que es un concept art. Y simplemente está hecho de manera que parezca un modelo. Pero, bueno. Otro dinosaurio que podemos confirmar que van a mantener el juego. O, bueno. Digo yo que lo podemos confirmar de manera que lo han puesto en su Discord. ¿No? Digo yo que sí. Y ya está. No, no hay más. Me he decidido hacer el vídeo más que nada por el Dakota Raptor. Porque me ha sorprendido mucho. No lo esperaba para nada. Habiendo Uta Raptor. Que pusieran otro tan... Bueno, tan parecido. Un poco más pequeño. Pero, por lo general, bastante similar, ¿no? Al Uta Raptor. Pues me ha sorprendido bastante. No sé qué pensaréis vosotros. A mí me gusta. Definitivamente. Me gusta. Todos sabemos que en el juego de Saurian. El Dakota Raptor será un dinosaurio jugable. Y bastante importante. Con sus fases de crecimiento, ¿no? Y todo. Y aquí, pues, en día, han decidido también colocarlo. Meterlo. Lo cual, pues, no me quejo. Me parece muy bien. Estupendo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Dale un buen like. Si es así. Suscribiros si sois nuevos al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.